Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que, bueno, vamos a repasar un poco efectivamente la situación de PortAventura World, el resort vamos a repasar PortAventura, el parque, Ferrari Land, Costa Caribe bueno, todos los hoteles en general, todo el resort y bueno, lo que va a suponer este 2021 recordemos que abre este 27 de marzo, nada, está está ahí a la vuelta a la esquina, queda un mesecito y bueno, vamos a repasar la situación a ver qué hay por ahí entre las novedades de PortAventura venga, vamos allá bueno, vamos a empezar hablando sobre el parque en sí PortAventura Park, el cual presenta escasas novedades pero alguna es, recordemos que quizás no es el mejor momento para presentar novedades, pero aún así PortAventura las ha presentado, bueno quizás hay algún rumor de que puedan haber alguna novedad y sí y es que el año pasado PortAventura recordemos que, bueno comenzó la temporada tarde por el coronavirus comenzó tarde luego tuvo que cerrar y volver a abrir y bueno, se le quedó un poco corta la temporada de, el aniversario de 25 años y PortAventura pues ha tenido que, bueno o quiere por lo menos ampliar este 25 aniversario al 2021 no sería a todo el 2021 pero una parte de la temporada 2021 sí que pues tendría alguna bueno, pues alguna celebración respecto al 25 aniversario que ya vimos la temporada pasada ya como he dicho antes una parte pequeña porque no no estaba abierto todo el tiempo luego tenemos que Fiesta Aventura quizá amplíen un poco el espectáculo lo hagan un poco más grande sea en sí más espectacular y bueno acabe siendo un show veraniego recordemos que es un show veraniego a la altura de Aquaman y quien sabe un poco más un poco más allá Fiesta Aventura en mi opinión Aquaman es es una cosa bestial yo lo he visto tres veces Aquaman y y es una cosa muy chula está bastante chula Aquaman y y bueno esperemos que Fiesta Aventura lo supere y pongamos el nivel un poquito más alto aquí en España y y bueno vamos a seguir y bueno tenemos otra novedad en cuanto al resort se refiere PortAventura World recordemos que tiene una gran variedad de hoteles pues bien tenemos una nueva bueno una pequeña ampliación concretamente en el hotel Colorado Creek habrá un pequeño nuevo edificio que ampliará habitaciones y estará bueno que PortAventura en temporada alta no sufra overbooking y bueno este hotel que inauguraron por cierto en 2019 es bastante nuevo pues tenga un poquito más de espacio y bueno pues venga más gente obviamente y esperemos pues que les vaya bien y estos ingresos pues acabe trayendo alguna montaña rusa nueva o alguna atracción nueva y bueno yo creo que es una reforma bastante interesante para el resort y bueno tenemos una novedad también en cuanto al resort se refiere y bueno va relacionada con la colaboración de la liga con PortAventura supongo que muchos ya os enteraríais en su día y es que PortAventura anunció hace que cuatro o cinco meses quizá un poquito más que haría una colaboración con la liga y bueno todo apunta que harán una nueva zona temática lo que no se sabe si será fuera en plan Ferrari Land o si será un área temática del parque no se sabe realmente si va a ser un parque aparte un área temática todo apunta que será un área temática pero bueno yo creo que en cuanto a la tematización de PortAventura Park no hablamos del resort sino del parque se iría un poco tendría más sentido si quizá lo juntaran con Ferrari Land o hicieran un parque aparte pero yo creo que lo de Ferrari Land tampoco tiene mucho sentido y hacer un nuevo parque tampoco tiene mucho sentido por lo económico entonces bueno quizá hagan el tema de meterlo dentro del parque de PortAventura Park y claro esto supone que haya alguna nueva atracción obviamente luego también apunta todo a que habrá pues algún algún simulador bueno algo que tenga que ver con un pequeño museo de la liga y luego tenemos tiendas oficiales de la liga restaurantes y bueno además y bueno esto es lo que se sabe hasta el día de hoy sobre el tema de la liga no se sabe mucho más y bueno esperemos que vayan comentando poco a poco pero bueno yo creo que lo del tema de la atracción es casi 100% y bueno yo me alegro muchísimo y espero que bueno pues vaya bien este nuevo proyecto que seguro que sí seguro que sí y bueno vamos con con alguna novedad más y bueno hace poco revelaron que habría una nueva atracción con mucha adrenalina esta será la última novedad y pero bueno no se sabe para cuándo es no se sabe para qué parque es no se sabe si es para ferrariland no se sabe si es para costa caribe que creo que no y no se sabe si es para portaventura entre ferrariland y portaventura pues yo no te sabría decir quizá ferrariland por el tema de que tiene poca montaña rusa y tal igual una nueva atracción pues vendría bien para el parque y haría que suba un poco de potencial y el tema de las entradas y el tema económico de tanta gente se queja pues igual reduce las quejas y obviamente aumenta la demanda mucha gente más va y aparte de tener red force y todos los simuladores pues tenemos una nueva atracción que ojalá que fuera así y pero es que no se sabe ni para cuándo es ni no se sabe nada solo revelaron que habría una nueva atracción con mucha adrenalina y y bueno esperemos que vayan revelando algo más y y bueno hasta aquí las novedades hasta aquí el vídeo de hoy repasemos tenemos lo de fiesta aventura tenemos lo del 25 aniversario tenemos el gran proyecto de la liga y luego tenemos pues esa atracción con con mucha adrenalina que no se sabe que es y y bueno aparte tendréis un vídeo pronto sobre una posible novedad pero que no se sabe si tendrá algo que ver con porta aventura o no pero pero si haré un vídeo sobre esto y bueno lo tendréis en el canal muy pronto bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otra hasta luego chao Gracias por ver el video.